El siguiente es mi poema del coronavirus. Cuando te pique la nariz, arrascate, la mascarilla no te la baje. Del mismo modo que cuando te piquen las nascas, los casones no te bajan. Mientras tanto, en el Hospital de Robots de Hawái. Señor Robotino, lamento tener que darle dos malas noticias. La primera es que se le quemó el disco duro. Y la segunda, que tiene la memoria dañada. Ay, doctor, ¿y cómo voy a hacer para cambiar el disco duro? Bueno, al menos no le pasa nada a mi memoria. Se abre el telón. Aparece un disco robando un banco. Segundo acto, aparece el disco robándose un diamante de un museo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Malvadisco. ¿Cuál es la canción favorita de un tren? Chuchuá, 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 guá, guá. Híjole, no puedo parar de reír con el libro digital de Baby Chistes. Anda y cómprate en los Baby Chistes.com ¿Por qué expulsaron del cole al oso panda? ¡Por escandaloso! ¡Ladrón, ladrón! ¡Devuélveme mi cartola! Papá, ayúdame con la telón.